Hoy me chodita, no ya es malpensada A ver, tomaremos chichita y cerveza Hoy me chodita, no ya es malpensada A ver, tomaremos chichita y cerveza A ver, tomaremos chichita y cerveza Saludos especialmente para la familia Que bueno, escalante, de parte de la banda A la empresa con mucho cariño Cholita bonita, traí mi cerveza A ver, tomaremos chichita y cerveza Cholita bonita, traí mi cerveza A ver, tomaremos chichita y cerveza A ver, tomaremos chichita y cerveza Saludos, salud Esa se me pisa su Dios Chichita Pedro Chichita Pedro Chichita Pedro